Hola Jason, mis espías me han dicho que han visto alcarrutillas a las para la ciudad, voy a ver si lo veo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Buenos niños, España! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Aquí he dado una vuelta, ¡adiós! ¡Eh! Creo que está por allí, voy a por él Bueno, voy a llamar a Javito, Javito, sé que ha estado aquí, ¿por qué lo sé? Porque me da el olor ¡Suscríbete al canal!